descanso, entre comillas. Hay que ponerse las pilas, ¿no? Tenemos examen el miércoles. Les comento algo. Como deben estar enterados sus compañeros del otro grupo, les tocó dar examen antes del paro. El paro era el sábado y a ellos les tocó el viernes, así que dimos el viernes. Lo mismo que ustedes, ¿no? Hasta el tema 6-3, mismas condiciones, mismo todo. Lastimosamente, como siempre ocurre, lamento decir esto, ya les dije la primera clase, este, resultados malos, malos. Y uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno corrige, se da cuenta si es porque se confundió el alumno, porque se inventó y no tenía la menor idea, o qué sé yo, ¿no? Uno más o menos se da cuenta la orientación de las respuestas. Y en ese aspecto yo saco una conclusión. No han estudiado, ¿no? No, no se han preparado para el examen. Han ido así, a la ligera. Algunos ni sabían qué era lo que se les estaba preguntando. Primera vez que en su vida, creo, se toparon. O sea, no han leído los temas, no han hecho seguimiento, hemos ido mandando los temas y los han dejado pasar, ni los han curioseado. No han asistido a las sesiones, si se han asistido, no le han hecho una buena atención. Y en el peor de los casos, han querido aprender un día antes, han subestimado la materia, pensando que un día antes podían aprender. Aprender todo y bueno, ahí están los resultados. El problema de esto es que se traducen números. Los números son la nota. Bueno, dos más dos son cuatro al final, ¿no? Y lógicamente, lógicamente, no creo que tenga que enseñarles nadie esto. Ya tienen más de doce años pasando clases. Lógicamente, el primer parcial suele ser el más liviano, ¿no? Porque hay menos materia, los temas son introductorios, etcétera, ¿no? Menos apuro, menos presión, todo. Generalmente, el segundo parcial ya es más complicado, peor el final, o el de pechaje, o lo que se llame. Así que no sé a qué estarán jugando, ¿no? Yo espero, todavía faltan tres días, no es lo ideal, pero bueno, contando hoy día, dos días sería, hoy día y mañana. No es lo ideal, pero sirve, ¿no? Peor es nada. Una reflexión. No sé si tienen algún comentario, alguna cosa. Dios mediante, el miércoles vamos a estar ahí. El aula y la fecha fijada, y la hora fijada. No sé si tienen algún comentario, algo que decir, que acotar, no sé. Saben ustedes que eso ya se veía venir antes, ¿no? O sea que supuestamente ya tenían alguna preparación, por lo menos mínima. No sé, bueno, yo lo intenté. Intenté dialogar un poco sobre el tema, pero tampoco hay mucho que decir, ¿no? Depende de ustedes lo que vieron. ¿Cómo es un examen? Obviamente uno no puede abarcar todo, son dos preguntas, porque le toca, le toca, ¿no? Y, bueno, ahí salen las notas. Así que lo mejor es, pues, tener una idea general de todo, ¿no? Eso es lo ideal. Y hacer énfasis donde uno cree que debe hacer énfasis. Ok. El tema que nos toca ahora para cerrar el ciclo, nos tocan dos temas, pero la casualidad ha hecho de que el último tema, el 6-3, sea justamente el último de los que entran al examen, y que describe el manejo del hormigón. Y el siguiente tema, el 7, es un vuelco de página. Justamente entramos a la segunda parte que va para el segundo parcial y la segunda mitad de la materia, por decirlo así. En esta segunda parte ya se habla de aplicaciones prácticas de todo lo que estamos aprendiendo. Así que es posible, es posible que, teniendo en cuenta que el examen es pasado mañana, teniendo en cuenta de que el primer tema 6-3 es el último de la parte de la materia que entra en el examen, etc. Es posible que, veremos cómo se desarrolla este asunto, es posible que hoy día nos centremos en la última parte, en el tema 6-3, y no veamos mucho del 7, que es muy distinto, y lo podemos ver después del examen. Y yo digo, por razones didácticas, ¿no? Para no chiparles. Centrémonos en lo que va a entrar en el examen. Lo ideal, en otro país, hubiera sido que todo lo anterior, hasta el tema 6-2, le hubieran echado ya una miradita, sabiendo que el día sábado ya les llegó el aviso del examen, el replanteo de la fecha, que era lo lógico, y ya le hubieran pegado una mirada para que hoy día, en la sesión que estamos empezando, se aclaren las dudas, hagan preguntas, etc. Eso en otro país probablemente hubiera sido lo mejor. En el nuestro, bueno, a mí no me queda más que centrarme en el 6-3. No voy a ir atrás, porque no sé en qué voy a ir atrás. Tampoco puedo empezar del tema 1. A menos que, claro, alguien lo plantee aquí, ¿no? Bueno, en ese sentido, empezaríamos entonces a describir el tema 6-3, que es manejo del hormigón en las etapas que nos faltan, ¿no? Fresco, hormigón fresco. ¿Tienen algún comentario, jóvenes? Bueno, si no es así, entonces recordemos un poquito. Los temas número 6-6-1, 6-2 y 6-3 se refieren al manejo del hormigón. O sea que es un relato, es un relato, una reflexión teórica, porque no estamos en la obra, en la que vamos, en la que describimos y resaltamos algunos aspectos importantes de cómo se debe manejar el hormigón en la obra, en la obra. Entonces pasa por siguientes etapas, por varias etapas. La primera etapa es la preparación, ¿verdad? Antes de vaciar, hay que preparar los materiales, preparar los equipos, preparar el personal, si es que fue el hormigón armado, los encomprados, las armaduras, etcétera, hasta que llega el día D, el día del vaciado. Y ahí recién aparece el hormigón como tal, ¿verdad? Y el primer paso es el mezclado, hemos hablado ya del mezclado. El segundo paso del manejo del hormigón es la carga, la descarga y el transporte del hormigón. También ya hemos hablado sobre eso. Hemos hablado de mezcladoras, hemos hablado de plantas hormigoneras, hemos hablado de medios de transporte, carretillas, carritos, carros, guinches, grúas, carros hormigoneros, plantas móviles. Luego está la colocación del hormigón, que también ya hemos hablado de eso, que consiste en introducir el hormigón dentro de su molde y hacer que entre, ¿no? Que hay diferentes circunstancias, situaciones, ya hemos dicho. En el caso del hormigón armado están las armaduras, están los ductos, aire acondicionado, instalación eléctrica, agua potable, instalación sanitaria, algunas veces, internet, redes, etcétera. Introducir el hormigón, hacer que el hormigón adquiera la forma del molde, a todo ese paso le llamamos colocación. Y en este tema 6.3 nos tocaría hablar de lo que se llama consolidación, que no es otra cosa que ayudarle al hormigón a que ocupe el volumen completo del molde. Ocupar el volumen completo del molde quiere decir exactamente eso. Es decir, que no quede en ningún lugar de lo que estamos moldeando, ningún lugar, ni pequeño ni grande, sin hormigón. Les vendrá a la memoria a varios de ustedes que han debido estar en obras casualmente, o trabajando, o de paso, o quien sabe, en su casa, o donde algún familiar. Les llamará la atención lo que estamos diciendo en este momento. Que no siempre el hormigón ocupa todo el volumen del molde, ¿no? Porque a veces cuando estudiamos algo o en clases creemos que lo que se dice en la clase es lo que pasa. Y cuando son jóvenes, como ustedes, no diferencian lo que es de lo que debe ser. Entonces, en clases, generalmente, cuando uno está estudiando algo, nos enseñan lo que debe ser. Yo acabo de decir que el hormigón debe ocupar todo el volumen del molde. Sin excepción, sin pretextos, sin argumentos, sea el molde más complicado, sea el hormigón más difícil, sea la situación más, qué sé yo, rara, el hormigón debe entrar en el molde 100%, y esa es tarea del ingeniero. Aunque el ingeniero ni toque un grano de arena. Pero es su función, su obligación, su papel, y por eso lo decimos, debe hacerse. Pero como les comentaba hace un momento, seguramente varios de ustedes han debido ver que en la realidad no ocurre eso, ¿no? Porque hay muchos, lamentablemente, muchos lugares, muchos ingenieros, que no cumplen con lo que estamos diciendo. O sea, que el albañil saca la madera del encofrado y se encuentra con unos huecotes ahí, unas cavernas, chicas grandes, donde el hormigón no ha llegado ni por invitación. ¿Sí o no? ¿Verdad o mentira? ¿Qué imagen tienen ustedes del hormigón así ya vaciado? Yo creo que más pinta esa que estoy diciendo que la otra de ver una cosa como una pizarra, como esta pizarra o como esta pared, ¿no? Todo lisa y homogénea. ¿Sí o no? Pues estoy mintiendo. Bueno, lamentablemente, en nuestro medio, si le preguntan al ingeniero, ingeniero, ¿y por qué es eso? Eso es normal. Nos va a tener el descaro de decirnos que es normal. Y eso, jóvenes, es inaceptable porque eso es un mal trabajo. Punto. Aquí, en la China y donde sea, es un mal trabajo. No hay ningún pretexto ni ningún argumento para decir que eso es normal o que eso es válido o que sea lo que sea. Y ojo, que esos huecotes y cavernas que vemos son las que vemos. ¿Y cómo será lo que no vemos? Lo que está detrás de eso, ¿cómo será? ¿Qué clase de estructura es esa? ¿Qué clase de responsabilidad puede tener esa clase de ingeniero? Debería renunciar a ese, pero no lo va a hacer, ¿no? Obvio. Se va a jactar de que está vivo. Y además, su colaborador más estimado, Juancito, que es su jefe de albañilés, se lo va a solucionar el problema porque va a agarrar una mezcla y lo va a tapar. Así que otra imagen que seguramente han visto mucho son estructuras de hormigón y ha endurecido, desencofrado, con sus manchitas de cemento fresco por aquí y por allá, ¿no? ¿Sí o no? O estoy mintiendo. Que son los parches y los huecos tapados por Juancito, que es buena gente y que para que no pase vergüenzas el ingeniero, aunque no creo que pase vergüenzas porque como dice que es normal. Pero para que no quede mal su ingeniero, Juancito lo tapa, ni siquiera el ingeniero lo tapa. Así que la consolidación, que es lo que nos toca hablar ahora, se refiere a hacer que eso no ocurra. O sea, es un paso obligatorio del manejo del hormigón, la consolidación. Y la consolidación adecuada no solamente consistirá en que el hormigón ocupe todos los espacios, sino también de que lo haga de manera homogénea. Porque cuando lo parchamos con un mortero u otro hormigón, lo parchamos, estaríamos rellenando los huecos y estaríamos cumpliendo esa premisa anterior, ¿no? De decir que el hormigón debe ocupar todos los espacios. Bueno, todos los huecos que han quedado los rellenamos, por lo menos los que vemos, y supuestamente ya estaba el hormigón ocupando todos los volúmenes, qué cosa, ¿no? Ni para reírse de esto, ¿no? Entonces, la consolidación consiste en lograr que durante el vaciado el hormigón acceda de manera homogénea, uniforme, a todos los espacios determinados determinados por el molde. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, con una adecuada consistencia del hormigón, un adecuado tamaño máximo para que no se traben los agregados por ahí, una adecuada plasticidad, un adecuado diseño del molde, y un adecuado trabajo de colocación del hormigón, introducción y consolidación del hormigón. Cuando colocamos el hormigón por diversos motivos, como no estamos echando un líquido dentro de un recipiente, sino que, ya hemos dicho, es un semifluido que puede tener distintos grados de fluidez, y mientras menos sea su fluidez, más difícil que fluya, obvio. Entonces, el ingeniero tiene la obligación de hacer que ese hormigón, sin importar las dificultades, entre en el molde. Entonces, es una forma de hacer, aparte de la fluidez, aparte de la plasticidad, aparte de todo lo que ya hemos dicho, todo lo previo, aparte de lo previo, también viene lo complementario que es ayudar al hormigón a que entre y haga lo que estamos diciendo, ayudarle. A esto se le llama consolidar, ayudarle al hormigón a que ocupe todo el volumen de manera homogénea, de manera uniforme, quiere decir. Entonces, la forma más básica de ayudarle es unchar el hormigón con una varillita, no con un toco de madera, como han debido ver en algunas obras, no, sino con una varillita, metálica de cinco octavos de diámetro, que siempre hay en las obras, como es una varillita. Aquí le llamamos un charno, en los libros le llaman apisonar, entonces se puede apisonar el hormigón, con eso le ayudamos a que entre. Si hay algún hueco por ahí, la varilla entra, arrastra el hormigón, lo va rellenando. Claro que es un método lento, este, muy, muy primario, pero, si estamos cumpliendo parte de la misión que se quiere y logramos hacer que se cumpla esa misión, bien, bienvenido. O sea, a pesar de toda la tecnología que hay hoy día, hoy en día, este, ese método sigue siendo válido, si es que no hay otro. Lo que vale es la intención y hacerlo bien. La segunda manera más difundida es sacudir el hormigón, ¿no? Sacudirlo. Más conocido como vibrar, vibrar el hormigón. Podemos vibrar el molde para que el hormigón que está adentro se sacuda y se asiente, ¿no? Porque al vibrar, como es una mezcla semifluida, fluye, le ayudamos a que fluya y rellene los huecos que existan, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es sacudir un poco. ¿Cómo haría cualquier persona sin estudiar ni nada cuando está metiendo piedras en una olla y la sacude, ¿no? Para meter más. Hay muchas formas de vibrar. Lo más conocido es el vibrador de aguja que es un elemento alargado, ¿no es cierto? Que tiene distintos diámetros y distintas frecuencias de vibración. Mientras más gordo sea el vibrador de aguja, el área que vibra va a ser mayor. Y mientras más marcadito sea, también el área que abarca la vibración va a ser menor. Y para que esa área de influencia de la vibración sea mayor o menor, aparte del diámetro de la aguja que estamos introduciendo en el hormigón también tiene que ver la frecuencia de vibración. Si sacudimos poquito, el efecto va a ser menor que si sacudimos fuerte, ¿no? Entonces, la frecuencia de los vibradores mecánicos que existen varía muchísimo. y también dependerá de eso. Entonces, cuando cuando tenemos un punto de vibración e introducimos el vibrador en la mezcla que debe ser verticalmente, introducimos el vibrador, se vibra un determinado sector. No se vibra todo el hormigón, sino un determinado área. Por lo tanto, para que se vibre todo el hormigón, o se consolide todo el hormigón, vamos a tener que poner cerca otro punto de inmersión y otro punto y otro punto y otro punto. O sea, que no hay una regla que nos diga cada 5 centímetros o cada 15. No hay, ¿no? Porque depende del espesor, o perdón, del diámetro de la aguja y depende de la frecuencia de vibración y también hasta del hormigón. Entonces, ese sacudimiento hace que el hormigón se consolide mejor. Pero ojo, la vibración, a pesar de que parece una tarea muy sencilla y muchos ingenieros lo ven así y le dan ¿Quién es ese muchacho que está allá? Es mi hijo ingeniero, lo traje porque no tiene clases. Hay a él que los vibre, ¿no? No faltan los ingenieros así. O sea, la menosprecian la tarea del vibrado. Cualquiera puede vibrar. Entonces, el hijo del maestro agarra y vibra y para ganarse el aprecio del ingeniero lo vibra de la izquierda a la derecha, recto, torcido, echado, lo mete adentro, lo revibra y todo, ¿no? Y después se viene el vibrado ingeniero. ¿Qué es el burro ahí del ingeniero? Tiene que saber las cosas que estamos diciendo. La vibración tiene un alcance. El punto de vibración siguiente tiene que tener una distancia relativa de modo que se libre todo. Cuando estamos sacudiendo y el hormigón está formado por agua, materiales sólidos finos y materiales sólidos gruesos, si lo sacudimos mucho, ¿qué va a pasar? Los sólidos más grandes, los agregados más grandes que son más pesados se van a ir al fondo pues porque lo estamos sacudiendo. Los menos pesados van a tratar de ir pero no van a ir tan al fondo, se van a quedar en medio camino. Y como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio físico al mismo tiempo, los materiales livianos van a ser expulsados hacia arriba. ¿Cuáles son los materiales livianos? El agua los más finos y el aire. ¿Y eso qué es el agua? Deshomogenizar el hormigón que tanto nos hemos preocupado de homogenizarlo y de uniformarlo y de hacerlo bien mezcladito en la mezcladora para que todo sea parejo todo y cuando lo vibramos lo hacemos todo lo contrario. Entonces la vibración además de buscar el primer objetivo que es consolidar el hormigón y ayudarle a que ocupe todo el volumen no debe pasarse de la línea roja donde empezamos a deshomogenizar y a segregar el hormigón. Entonces no es cuestión de vibrar harto es cuestión de vibrar bien y como la longitud de la varilla es limitada y tenemos algunas veces un espesor de hormigón más grande que el de la varilla entonces habrá que vibrar por capas primero una capa se vibra se vacía el siguiente la siguiente capa de hormigón se la vibra la siguiente capa etcétera porque no podemos vibrar como aquí se ve mucho en Santa Cruz la columna desde arriba mete el vibrador un mago ahí arriba jala la manguera quisiera filmar y mandar a otros países Congreso de Ingeniería Internacional de Ingeniería Ponerse a Boliviana porque vamos a otros lados y hacemos creer que aquí también se hacen bien las cosas bien eso es la consolidación hay otros métodos vibrados según el caso por ejemplo el pavimento el pavimento es una extensión grande de hormigón y de poco espesor la vibración es complicada porque se necesitan cientos o miles de puntos para poder semejante masa de hormigón y para el acabado también es complicado porque además la consistencia del hormigón de pavimento tiene que ser una consistencia relativamente seca porque está expuesto a la pérdida de agua entonces se utilizan reglas vibratorias ¿no? y también hay vibración externa etcétera a ver veré si lo tengo por acá el texto supuestamente lo han visto por eso no tendría yo que preocuparme mucho no lo tengo disculpeo estoy buscando el tema y ya bueno el vibrador debe entrar verticalmente acá también se ve verticalmente fíjense al fondo en esta imagen como está el hormigón ya vibrado y acá está el hormigón no vibrado toda esta masa de hormigón que está encima va a entrar ¿no? por simple acomodo de los grados la cuestión es que no se excedan ni el vibrado y acá también podemos notar la consistencia distinta ¿no? este es un hormigón más áspero más secote que este este es un hormigón más fluido ¿no? fíjense este es un vibrador externo es un motorcito que vibra ¿no? y se lo adhiere o se lo abosa a un molde al molde puede ser al encofrado entonces lo que vibra es el encofrado se lo utiliza mucho en prefabricación este es otro caso donde el vibrador se lo se lo acopla a una mesa que obviamente tiene que tener algún tipo de articulación para que se pueda sacudir y todo lo que se coloca encima para este tipo de productos por ejemplo vibra junto con la mesa pueden haber mesas vibratorias gigantes esta es una chiquitinga ¿no? luego de la consolidación viene el acabado que es el último paso como su nombre lo indica acabado o terminación quiere decir terminar de moldear del hormigón porque lo que hacemos con el hormigón fresco es moldearlo ¿no? entonces la última etapa del moldeo es el acabado o la terminación esta etapa no es otra cosa que moldear el hormigón que no tiene molde porque siempre va a haber una parte del hormigón que no tiene molde ¿no? en las columnas es el cuadradito de arriba o el rectángulo de arriba por donde hemos metido el hormigón en las vigas es la parte de arriba por donde se mete el hormigón eso no tiene molde hay que aplanar lo que se yo en el caso de las losas es grave la cosa ¿no? porque el molde está abajo y en los costaringos que es poquito y toda la superficie hay que acabarla de alguna manera manualmente o mecánicamente entonces a todas las acciones necesarias para terminar con el moldeo sin moldeo eso se le llama acabado ahí tenemos por ejemplo el hormigón fíjense ya está vibrado ya está con su encofrado lateral abajo también seguramente pero arriba queda desigual entonces lo están regleando porque está usando una regla fíjense que la regla es regla porque es lineal ¿no? obviamente tiene que ser una pieza lineal y para que sea pareja la planada tiene que tener guías fíjense aquí hay una guía y aquí hay otra guía y entre ambas guías se apoya la regla y por lo tanto todo esto queda formando un plano un plano supuestamente horizontal puede tener también pendiente por eso es necesario poner las guías ¿no? para delimitar las cotas necesarias los niveles aquí se está usando regla aquí esta es otra forma de acabar una superficie de darle forma textura a una superficie manualmente aquí como se puede ver de acuerdo al instrumento la superficie puede quedar de mejor textura ¿no? acá por ejemplo vemos una textura más fina porque está usando una plancha metálica en cambio la de madera es más áspera ¿no? acuérdense es revoque grueso revoque fino ¿no es esto? también depende del material un material muy áspero por ejemplo este de aquí arriba que habíamos visto este que de primera se lo ve un poco áspero pero no es tan áspero ¿no? pero digamos como ejemplo es más difícil de afinar que este otro a simple vista se ve ¿no? bueno viajes del oficio según lo que se quiere lograr aquí vemos fíjense un afinado extremo ya los albañiles lo llaman enlucido los granos del agregado tienen que ser muy finos ¿no? porque si tiene agregados muy gruesos no se puede afinar tanto aquí hay otros ejemplos donde el instrumento puede dejar algún tipo de textura esto generalmente se hace para para pegar encima las baldosas ¿no? para que la superficie sea áspera y no queden lugares donde no le llega la mezcla que es una especie de pegamento ¿no? para que se peguen las baldosas aquí vemos otra forma de texturado superficial ¿no? esta es una pieza alargada que está siendo arrastrada por esta máquina la máquina va para allá y va arrastrando esto y al arrastrar esto va emparejando la superficie ¿no? la puede estar dejando inclusive texturada aquí vemos un texturado manual acá así hacen en Bolivia ¿no? y acá están haciendo las rayitas para que el pavimento sea áspero y no liso acá vemos otros acabado mecánico acá están usando un rodillo vibratorio este rodillo además de girar vibra ligeramente ¿no? entonces deja una superficie muy lisa muy bonita y aquí tenemos una regla lo mismo que veíamos arriba pero esta es una regla vibratoria fíjese la diferencia entre el hormigón sin reglear con el hormigón reglado ¿no? va dejando una superficie casi perfecta obviamente necesita guías un operador un motor y va vibrando y va recorriendo ¿no? y va alisando aquí tenemos otro sistema esta maquinita se le llama helicóptero porque tiene unas asas que giran unas hélices que giran y van obviamente alisando la superficie existen manuales que se las tiene que empujar o también motos motos helicóptero digamos autopropulsado donde una persona va recorriendo y dejan la superficie muy bien acabada el caso más más crítico digamos de acabado son las rosas ¿no? por razones obvias en el caso de las vigas no es muy crítico porque es como un protacho manual así como este se termina nomás la parte superior de las vigas y en el caso de las columnas generalmente no se hace casi ningún trabajo ¿no? para para el acabar pero dependerá de la estructura dependerá del molde en fin comentarios jóvenes una vez que se termine el acabado ojo con lo que voy a decir el acabado es la última etapa del trabajo con el hormigón fresco ya hemos dicho que el hormigón fresco tiene límite de tiempo vale decir que el acabado siendo la última parte del trabajo está dentro del tiempo establecido cuando el tiempo acaba se acabó nadie más es igual que en el examen digamos ¿no? se acabó el tiempo manos arriba nadie más puede seguir escribiendo claro que hay algunos que siguen ahí ¿no? bueno son males que ya no tienen nada que ver con el hormigón pero ojo que todas las operaciones y acciones que hemos relatado tienen que hacerse desde el mezclado hasta el acabado final en el tiempo establecido una vez que se terminó el acabado no se puede tocar el hormigón ni los moldes porque si se toca el molde también puede generar algún tipo de movimiento de daño en el hormigón no se tiene que tocar nada entra el hormigón en completo reposo la mano de obra ingenieros albañiles peones obreros no pueden ni asomarse ahí ni tocar ni nada y el hormigón entra en su proceso natural de aumento de viscosidad se asientan las partículas por sí solas porque ya nadie las está fraginando ya están en reposo se asientan ligeramente porque no olvidemos que es un medio semifluido se asientan ligeramente al asentarse expulsan un poco de aire se ven algunas burbujitas ya estamos hablando del hormigón en reposo se asienta sale un poco de agua por ese asentamiento expulsa un poquito de agua brilla el hormigón en su superficie esa capa de agua algunas veces ocurre un fenómeno de que sale alta agua y punto ahí se acabó ese agua se evapora según las condiciones ambientales y empieza la etapa de transición las tareas del ingeniero y de la gente a partir de ahí son cuidar el hormigón hacer que nada nada le incomode nada lo mueva nada lo vibre nada lo golpe nada lo asiente que los encofrados nadie los toque que esté completamente inmóvil protegido en reposo y además protegido también de algún del medio ambiente del clima de la lluvia del viento de la tierra la tierra que lleva el viento quiero decir hojas y todo eso de los perritos o de los niños incógnitos que quieren dejar ahí sus iniciales para la posteridad proteger el hormigón cerrar el área e iniciar las acciones que se conocen también como curado que es evitar que el agua tratar de ayudar al hormigón a que la pérdida de agua que es inevitable sea lo más lenta posible para que no le cause daños al hormigón por la contracción o retracción que puede en algunos casos causar fisuramientos y otros de reja las primeras horas son muy críticas por dos razones una porque el hormigón está con la mayor cantidad de agua que se va a ir perdiendo y va a ir disminuyendo y dos porque el hormigón está completamente débil a medida que pasan las horas el hormigón va a llegar a su punto de máxima viscosidad va a empezar a endurecerse va a empezar a tener mayor capacidad para aguantar cualquier cosa adversa va a haber perdido buena porción del agua que contenía lo cual ya no va a ser tan grande riesgo de contracción por pérdida de humedad y va a ir mejorando su capacidad para comportarse independientemente sin ninguna ayuda ¿cuál es el rol del ingeniero? tratar de acompañar ese proceso yo muchas veces lo comparo con el padre de familia con la madre de familia el bebé nace y está completamente indefenso ¿qué tiene que hacer? cuidarlo protegerlo a medida que el niño crece va adquiriendo sus propios medios ya es más resistente al clima a las comidas a todo entonces poco a poco el padre los padres acompañan al niño hasta que tiene la mayor de edad donde le dicen bueno vete ya puedes defenderte solo ¿cuál es ese momento en el hormigón? cuando llega a la edad necesaria de su hormigón y entra en servicio y se le dice bueno hormigón a partir de ahora estás a cargo de tu dueño ya su dueño será el que lo mantiene será el que le hace mantenimiento reparaciones y lo conserva y lo cuida y lo acompaña eso es jóvenes tenemos un minuto no sé si hay algún comentario si tienen alguna duda antes del examen lo escriben por el whatsapp y bueno eso sería ingeniero adelante ingeniero buen día ¿cuándo inicia y termina la etapa del hormigón en duración? la etapa del hormigón endurecido se inicia cuando cuando la viscosidad es máxima y como ese punto físicamente no tiene ninguna trascendencia ni no podemos observar ni nada se asocia con el tiempo de flaguado final de vicar y cuando termina nunca teóricamente nunca bueno que tengan un buen día jóvenes jóvenes